Acaso no te quise con tanta idolatría Mi corazón latía, suspirando por ti Y resulta en tu vida, sobrando como historia Pasando hacia la historia, lo que fui para ti Me duele tu partida, igualmente tu engaño Mas todo el daño que le hiciste a mi ser Que mi Dios te bendiga y te libre del fracaso Que siempre estés a salvo y te sepan creer Que mi Dios te bendiga y te libre del fracaso Que siempre estés a salvo y te sepan creer Que fueras engañera, no paso por mi mente Siempre te creí buena con mi sincero amor Acaso no me diste tu amor sin precedentes Si tan abiertamente te di mi corazón Aunque tu despedida ha destrozado mi alma No siento rabia, mi pena es de dolor Acabaste mi vida, el daño que le has hecho Pero entre mi despecho no te guardo rencor Acabaste mi vida, el daño que le has hecho Pero entre mi despecho no te guardo rencor Un maldito no te guardo rencor Para entre mi despecho no te guardo rencor Gracias.